Soy Dalila Iñegues, soy una emprendedora gualaquicense. Les invito a que conozcan mi emprendimiento Viveros y Jardines El Paraíso. Puedo ofrecerles lo que es toda variedad en plantas medicinales, frutales, ornamentales, en exclusiva. También tengo acá arriba lo que es una variedad en hojas begonias. También tengo lo que son en bee house. Al fondo tengo las achiras y así sucesivamente tengo una gran variedad en plantas exóticas. Como también les puedo ofrecer lo que son orquídeas que tengo por la parte de abajo. Está ubicado en el sector Tumbes, vía principal, Hamacas. ¡Que viva gualaquiza! ¡Que viva gualaquiza! ¡Que viva gualaquiza!